hola amigos cómo están bueno estamos aquí en una aventura vamos a explorar un lugar que está lleno de barro imposible como pueden ver estoy cargado a full por acá pasan las vacas vamos a ver si no está cerrado el camino para llegar al río qué hermoso sonido la naturaleza las aves me encanta esto vendría todos los días pero no puedo bueno de fondo se escucha un perro porque creo que está viniendo mi compañero la última vez que vine acá tengo un vídeo y lo pueden ver les dejo ahí arriba una linda aventura fue hace varios meses así que ahora vamos a volver a probar cómo está el pique miren esta planta se llama paja acá la llamamos así nuestros abuelos y bisabuelos utilizaban para techar su casa era muy buena porque era impermeable cuando hay creciente obviamente esta laguna cierra casi todo ya y ahí y hay que dar toda la vuelta así que ahora está está seco se puede pasar miren qué hermoso lugar hay para probar el dorado señuelo vamos a ver espectacular está ahí para probarle más tarde rastros humanos después de caminar media hora ya estamos en el lugar cada un poco de sombra al menos este árbol me va a servir por fin que bueno el contrabajo impresionante lo que va como no almorcé nada vamos a ver que tengo unos pescados y unos bagres para hacerlo la idea es hacerlos fritos vamos a ver que tengo algo de leña y voy a mandarle fuego nomás unos minutos más tarde no sé creo que es un chacaré es un esqueleto hasta juntamos algo de leña bueno ahí está ahí tiene la primera captura no sé qué pez hermosa tarucha bien ahí lo impresionante lo espectacular felicitaciones ahí tomó el filé de bagres de amarillo poco plateada esta tarucha bueno ahí juntamos las leñas bueno acá hay algunos pancitos grasa aceite unas papas una papa creo tenemos la sartén un limón bueno vamos a lavar nos vamos a lavar Ya la vamos a acercar. Están todos limpios. Ahí está. Se me complica un poco por el viento, pero la vamos a pelear. Medio inestable y medio de costado queda, pero... Un poquito de aceite y olvídate. Salta un poco más, que el aceite se caliente más. Traje unas papas para hacer papas fritas. ¿Qué? Tiene de acá. Tiene un poco más de agua. Se le da un poco más. No, no. Ya. Vamos a ver. Mientras está el pescado, voy a hacer un tirito con esta caña. Acá tengo un sabalito, vamos a hacer un afilé y vamos a encarnar a este anzuelo boguero. Listo. Más detallón. Bueno, las papas ya están, el pescado también. Vamos a poner los últimos pedacitos. Vamos a poner un poquito de sal. Unos minutos más tarde. Tiene otro pez acá. Vamos a subirlo. Impresionante. Pero gigante. Impresionante. Increíble. Mirá, mordió el plazo de Bagre grande. Vamos a poner un pedazo de limón. Vamos a cortar limón. Que cosa rica. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Otro tiratall. Ahí está, este trozo. Vamos a poner el anzuelo grande. Ahí está. Ahí estuve teniendo pequeños toques. Si no, debe ser el viento. Otro, mi compañero está bravo. Se fue. Se fue, amigo. Ahí va otra vez con el pedazo de bagre grande. Acá cerca nomás. Pero para mí venía prendida. Sí. Bueno, acá nos estamos refugiando porque hace unos 20 grados pero el sol ya empieza a quemar. Así que ni me quiero imaginar lo que va a ser el verano. El verano te quemas vivo. Unos minutos más tarde. Ahí está. La grasita del pollo. Sigo teniendo pique pero no toma bien la carnada. Espero que ahora mejore un poco la situación que cambie. No, no, no. No, no, no. No, no. hay un palo, no sé qué mierda bueno, le vamos a poner un pedazo de sábalo vamos a cambiar porque no me dieron artículo al bagre, no, ni un toque, nada así que puede ser que algún dorado por ahí si está directo al dorado buen tiro otro más para el cuaderno a ver se fue no, otra vez, no de nuevo decía estamos yendo a probar el señuelo nos salimos del lugar, vamos a probar en esa salida de agua que debe ser bueno cuando crece el río sale un poco la carnada ahí y acá debe haber dorados, urubias pero bueno, ahora está abajo así que vi algo de actividad en la superficie vamos a tratar de meterle este señuelo media agua no, otra vez ya hicimos varios tiros vamos a ir volviendo allá a lo lejos estamos una deuda con la sociedad más tarde bueno, hice miles de tiros no pasó nada capaz que había algunos doradillos aislados solamente saltando por ahí bueno, acá estamos otra vez haciendo fuego a las 5 de la tarde y nos dio hambre otra vez así que vamos a ver que improvisamos para picar el lobo está por allá con sus cañas full parrilla sartén y acá sobró una porción de pescado frito y vamos a hacer este pedacito de vacío así vuelta y vuelta nomás un sanguchito y un pan que tenemos acá ponemos ahí ya soy el tipo que cocina sin fuego la carne está cocinada así que se hace una vuelta y vuelta y listo la comida más rápida del mundo está limpiando su paruchón impresionante ahí nomás acuérdense amigos siempre el fuego que no utilizan apaguen apáguenlo porque puede generar un incendio así que apáguenlo la basura que no se utiliza mejor dicho la basura juntarla toda por hoy fue todo gracias por estar ahí ya nos estamos yendo son seis y media siete ya empezó a hacer un poquito más de frío muy buena pesca hicimos un pescado frito que está muy bueno gracias a Tavi Pesca suscríbanse al canal de él por hacerme la compañía hoy bueno hemos disfrutado un hermoso día fueron tres o cuatro horitas pero fatales nos vemos amigos si te gustó el video obviamente suscribite al canal dale un me gusta y ustedes saben que yo respondo a todos los comentarios gracias a todos un abrazo y 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